De regreso a nuestro estudio totalmente en vivo y ustedes no olviden nuestro operativo de este viernes a partir de las 10 de la mañana hora Miami todos unidos por Venezuela en EBTV tendremos un despliegue de artistas en nuestro estudio además con una cobertura desde el lugar de los acontecimientos porque tenemos un enviado especial que nos va a transmitir de este mega concierto sin precedentes y también vamos a tener la presencia de un personaje muy emblemático en las redes sociales una persona que viene a hablar sin censura en nuestro estudio y que le marca presión al desgobierno de Nicolás Maduro Moros que eso es lo más importante y lo más rico. A mí me encanta decir el nombre completo. Pero sí es que a la gente se le llama por nombre y apellido. Nicolás Maduro. Esbirro. ¿Cuál es el segundo apellido de Nicolás? Moros. Ah Moros. Moros. No es el otro apellido. Ah el segundo nombre. Ah no ni me lo sé. Ni me lo sé. O sea eso es como que tú me preguntes el segundo nombre de Cilia Flores. No me lo sé. Ni segundo ni siquiera el segundo apellido. No no los chistes aquí en el control son muy cómicos. Me parece un personaje demasiado gris. Pero bueno. El periodista Anthony Avellaz anunció este martes su renuncia al canal Globovisión durante la transmisión del programa Primera Página. Otro más que le dice adiós a Globovisión. Ahí está en pantalla. Hasta aquí llega mi camino. Fue un año y medio maravilloso y inolvidable en el que cumplí sueños. Formé parte de un espacio referencia como arroba primera página. Asistí a una copa del mundo y hasta me di el lujo de crear mi propio programa y llevarlo al aire. Mi gratitud es infinita con muchísimas personas. Todas ellas igual de valiosas por razones particulares. Me encanta porque todos ellos se están sumando a una noble causa. Y ellos saben que muy pronto va a regresar la libertad y la democracia a nuestro país y que todos van a poder ejercer sus trabajos como son, sin censura. A decir la verdad desde lo que ellos sienten, desde lo que estudiaron como periodistas. Bueno, porque hay un código de ética y que no podemos olvidar. Y ahí está parte del comunicado que dice gracias a Globovisión por el privilegio de la oportunidad. Gracias a todo el equipo de Primera Página, en especial a mis queridos colegas y amigos. Trabajar junto a ustedes fue, sin duda alguna, el más grande honor que he cosechado en mi trayectoria profesional. A quienes nos acompañaban en Deportes de Primera, a los televidentes, infinitas gracias por su valiosa y fiel sintonía. Espero con humildad que, bueno, por supuesto, en un futuro podamos verlo. Y de hecho, una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que Anthony no es el primer periodista que sale de primera página. Esto ha sido un staff que poco a poco se ha ido, bueno, desmermando. Porque ha sido algo que fue una estructura que fue creada, pensada, para estar allí frente a la pantalla. Y mira como cada una de las piezas ha ido disgregándose. Y bueno, y se ha perdido realmente el tren original de ese programa. Los televidentes no le tienen miedo a dejar sus trabajos porque saben que el cambio está próximo en Venezuela. Ojalá y sea así porque mientras, fíjate tú, unos están pensando en si me voy o no me voy. Y mientras el desgobierno, por ejemplo, pierde el tiempo. Miren como el equipo de EBTV y por supuesto toda la prensa extranjera se encuentran apostados. Además, con todas las de la ley desde, digamos, el lugar de los hechos. Y por eso, fíjense ustedes que desde que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos comenzó a sancionar a algunas de las personas, hay motivos personales y según precisamente la persona que vamos a presentar a continuación, que no es más que otro que Anthony, pues por supuesto en toda su red social, Instagram, publicó un comunicado y eso es lo más importante. Así es. De hecho, le acabamos de decir esta información, que fue lo que pasó porque él tomó la decisión de despedirse de Globovisión. Y te cuento que el alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, hace un pronunciamiento importante para este próximo 22 de febrero. Anuncio que contribuye a la asistencia de los espectadores del concierto, además de los defensores y por supuesto los que van a ser responsables de la entrega a Venezuela de la ayuda humanitaria. Estamos viendo en pantalla completa. Esto lo estamos tomando del portal Los Benjamins Piso BE, donde nos dicen que se decretó día no laborable por el concierto en Venezuela. Esto fue decretado por el alcalde de Cúcuta. El 22 de febrero se espera la asistencia de miles y miles de personas que van a estar en Venezuela A-Life. Fue un concierto en el lado colombiano o en la frontera con el país vecino para dar a conocer al mundo la trágica situación que viven los venezolanos. El día cívico decretado aplicará para el sector público del nivel central y descentralizado. También habrá y en tal sentido, por supuesto, no habrá jornada laboral para los servidores públicos ni educativos para los estudiantes de las escuelas oficiales. Esto según el decreto firmado por el mismo alcalde Rojas. Bueno, yo creo que es un día festivo no solo para los venezolanos, sino también para todos los hispanos que están esperando que la libertad sea para todos. E incluso, fíjate, como tantas naciones han apoyado a Venezuela, porque todos queremos vivir en libertad. Como posiblemente muchos han decidido darle la espalda a aquellos que no tienen la razón. Y bueno, qué mejor manera de poder celebrar porque se siguen sumando precisamente a ese descontento con un desgobierno que definitivamente no ha dejado absolutamente nada bueno para Venezuela. Porque Servando y Florentino I se pronunciaron recientemente dándole la espalda al concierto que el dictador Nicolás Maduro tenía previsto realizar en paralelo con el mega concierto. Realizarse este próximo 22 de febrero en Cúcuta. Sus motivos los tienen y miren esta grata noticia. Venezolanos web dice los hermanos primera rechazaron invitación de Nicolás Maduro para participar en el concierto paralelo en la frontera colombo-venezolana. La fuente que pidió permanecer en el anonimato aseguró que no hubo un acuerdo entre ambos cantantes para montarse en la tarima chavista. Precisó que ni siquiera escucharon la oferta monetaria que les propusieron, pues él no fue contundente. Y además de hecho un escenario muy distinto se visualiza al otro lado de la frontera, específicamente en el puente binacional Tienditas, donde por supuesto grandes artistas se hacen presentes entre ellos, Carlos Vives, Nacho... Fíjate tú, uno de los artistas internacionales que el desgobierno pensaba tener para este concierto, lo dijo a través de sus redes sociales. No se trata de dinero, no se trata de una suma monetaria, no se trata de que yo necesite o no el dinero, se trata de tener dignidad. Sí, y bueno, y además esa dignidad tiene que ver precisamente no solo porque te creas más o menos venezolano. Creo que no podemos jugar con el vecino, con el paisano y la maldad, la maldad no cabe aquí. EBTB Siempre Marcando te llevará completamente en vivo en tiempo real las incidencias del concierto Venezuela. A-Life, artistas del gran calibre estarán allí este próximo 22 de febrero en Cúcuta, haciendo alarde de todo su talento y muchas más personalidades se siguen sumando. Mimi Lanzo fue otra de las que no dudó en grabar su video y subirlo a las redes sociales postulándose para la ayuda humanitaria. Hola, soy Mimi Lanzo, me uno de todos los artistas, a todos los voluntarios, a todos los productores, a todos los que han hecho posible que este 22 de febrero en la ciudad de Cúcuta, Colombia, se dé ese espectáculo tan maravilloso para recaudar fondos para nuestro país que tanto lo necesita. Gracias a todos los que han colaborado de todos los corazones. Aquí hay bastante tela para cortar, lo estamos viendo en las redes sociales de Mimi Lanzo. Hay un momento histórico de un cambio en nuestro país, aquí el llamado es al respeto entre los venezolanos, no tildarlo, es que ella era, es que ella fue, es que ella saltó o ella cambió. Ahorita es unirnos todos como venezolanos con un solo fin, lograr la entrada de la ayuda humanitaria, lograr el cambio en nuestro país, el cese de la violencia, que Maduro salga del poder y que Venezuela vuelva a ser lo que fue muchos años atrás. Insisto, cuando tienes un dedo señalando a otro, tienes tres más que te señalan a ti y por eso cuando veo el comentario, por ejemplo, de Tita 4872 que dice, vamos a ver cuántos dólares vas a donarme mi lazo de, de tantos que le robó a Venezuela en la narco revolución. Yo creo que aquí es donde no debemos separar, creo que el mensaje, como lo dice Kerli, es unificarnos todos. Sí, no al odio, no a la separación. Independientemente, tampoco sabemos si esa ola de rumores es cierto. De hecho, si es una persona que se está sumando, ¿sabes? Hay un fin común, que es que todos estemos luchando porque esa ayuda humanitaria entre a Venezuela y además podamos conseguir una libertad. Eso es lo más importante. No va a la división, sí a la inclusión. Así mismo. Hacemos una pausa y ya venimos con el final de nuestro programa. ¡Gracias!